Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo a cuenta con ustedes, tras un desperfecto técnico, pero bueno, es el reporte, fuerte accidente vial se ha registrado esta tarde entre un taxi de alquiler con número económico 1239 y un lujoso Fiat de reciente modelo que terminó con las bolsas de aire activadas tras este fuerte percance, aquí están las bolsas de aire, este dispositivo de seguridad que permitió al ocupante conductor de este vehículo salir ileso de este fuerte accidente entre el taxi de alquiler de la ruta parador que tenía una pasajera que ha resultado lesionada. Es el saldo de esta tarde de este percance, fuerte accidente automovilístico en el boulevard Lázaro Cárdenas, aquí justo en la calle Juan Escutia. Es el reporte, peritos de tránsito del estado, en este momento hacen su arribo para tomar conocimiento de este accidente vial, también van a elaborar un dictamen técnico para establecer las causas, el origen, desarrollo y consecuencias de este fuerte percance automovilístico. Esta es la oportuna gráfica de la opinión en línea, desde el sitio mismo donde se genera la información, Jorge Gómez Moreno, transmitiendo en vivo y en directo.